Así no me toca, su amigo, de grado y sustentado, y puro, salve y récord, piénchale mi compa Isra. El saludo va, para mi amigo, Basimiano López, y su grupo, los hermanos López, y puro, y récord, collante, las flores. Y con mucho cariño, va el saludo, para toda mi gente de San Miguel, el Grande Guerrero. Y para toda la gente de Coincoyal de las Flores, Oaxaca. Y para toda la gente de Coincoyal. Para mi amigo, Emiliano Solano, que se encuentra en el lino California. Este saludo va, para el amigo, Rodolfo López, y sustentado, que se encuentra en la Baja California. California, y puro, pa' adelante, carnalito. Aquí va un saludo, para toda la gente de San Miguel, la sala. Y también un saludo, para toda la gente de San Juan Piña. En la Baja California, survei el saludo, Adams, y aslında en la Baja California. Gracias por ver el video.